Bueno, no estamos preparando ninguna reducción de plantillas. Esto es muy sencillo. El compañero Pepín, del nivel central, llamó, oriento de que todos los trabajadores tienen que conocer de la importancia y el valor que tiene el trabajo por cuenta propia. Sí, pero igual tienen que estar preparados, compañero, porque aquí nadie me puede negar a mí que ustedes se pasan el día entero sentados en el taller sin hacer nada. Eso quiere decir que ahí sobra alguien. Sí, sí, pero ese no es el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, debemos conocer, que es lo importante, que ustedes conozcan que esta alternativa de trabajo es necesaria y hay que saber aprovecharla. Bueno, con permiso, compañero, 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 trabajadores. Todo eso está muy bonito, todo eso está muy lindo. Pero ahora la pregunta, ¿para qué me citaron a mí? ¿Qué trabajo ustedes creen que yo puedo hacer por cuenta propia mi edad, mi hijo? Mayor, lo mismo que ustedes hacen por su propia cuenta sin que nadie lo mande en el taller. Vende café, ropa, que lo he visto yo, y hasta servicios particulares prestan ahí. No, compañero, la llave, pero en Maraca lo que quería decir... Disculpe, compañero, la llave. No, yo no soy la mamá de Maraca. No, 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 no. ¿Y usted, compañero Chicho, no tiene nada que decir? No, 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 compañero, yo se lo juro, yo no hice nada, yo no sé nada de eso. No, 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 pero relájese, pero puede decirlo, puede decirlo. Yo mismo, compañero, estoy embulladísimo con eso de trabajo por cuenta propia. Incluso tengo una giraíta dándome vueltas por la cabeza. ¿Qué usted cree, Guadalupe? Bueno, creo que sí, que podríamos revisar en la lista de los trabajos por cuenta propia. A lo mejor aparece el catador de jugo o el abrillantador de espejo. ¡Con la gracia que ha dicho que usted es un donto descarado que se pasa limpiando! ¡Se va para Maracanero en el carro y yo no te voy a cortar para mí! Pero eso dos días ya, hace que Maraca no venga a trabajar, traigo Dios mío. Pero, pero Chicho, a ver, no vayas a llorar por eso que te puede afectar el manto freático, Chicho. Maraca, a lo mejor no le pasó nada malo, él a veces se desaparece así, ¡ya! No, pero si no, no es eso, ¿tú crees que yo vuelvo a llorar porque Madreca? No es eso Margot, lo que pasa es que mira, tengo que llorar porque mira la cantidad de trabajo que tengo para mí solo aquí, acumulado. No, ella pues dice que aquí sobran gente, imagínate tú. No, no es verdad que Maraca es un desconsiderado porque oye, dijo que salió un momentito y le había perdido dos días. Hay uno aquí, tú sabes, yo, justificándolo, cada vez que entra la llave inventando cosas. ¡Ay, Chicho! Maraca estará enfermo. Bueno, si está enfermo entonces sí estamos chivados. Esa es mala porque él no tiene quien lo cuide. ¿Cómo que no tiene quien lo cuide? No, no tiene quien lo cuide. ¡Ay, espérame aquí! ¡Vuelvo enseguida! ¡A la mano! ¡No, no, no! ¡Algo a tu lugar! ¡No me dejes aquí solo! Caballero, qué cosa más grande. ¿Para qué a mí me habrán mandado para acá para el taller? Esta gente es conflictivísima. ¡Buenas! ¡Chicho! Yo estoy loca, yo te cogí hablando solo a ti. ¿Dónde está Margot? ¿Para qué voy a saber yo dónde está la loca esa? ¡Chichi! Chichi, ¿por qué tú no me cambias este billetico de 50 para pagar las visitas al que vine? No, yo no tengo cambio para eso. Además, Margot salió y dejó la caja cerrada, así que estaba embarcada. ¿Pero tú sabes si él se demora mucho? Bueno, no sé, yo creo que iba a creer o que iba a casa de Maraca, que parece que está enfermo. ¿Maraca enfermo? Sí. ¿Cómo que Maraca enfermo? Chicho. Chicho, ¿verdad que a ti siempre te están cogiendo para eso? Tú no eres mongo, mi hijo. Si Maraca ahora es cuando más salud tiene, es un niño. Maraca es el que viene manejando el visitante y el que ellos vienen. ¿Qué cosa tú me estás diciendo? Sí. ¡Ya no me pierdas las cosas! ¡Dame el favor! No, 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 no. Y deja que tú veas las pintas que traje. ¡Ay, madre! ¡Maraca! ¡Maraca! ¡Venga acá niño! ¡Venga acá! ¡Que Chicho está aquí solo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mejor pérate la mano, Chicho para que tú sepas! ¡Me voy a bater un tocarito ahora! ¡Oye, Dios mío! No me regales que tú sabes que las amigas están para ayudar, ¿sí? Se falta que tú aguantes dos días más aquí, que si me da negocio, lo del visitar, ¿sí? Me convierto en un cuentapromo. Ven acá, Marajaca, ven acá. ¿Puedes explicarme tú a mí qué clase de amigo tú eres que no le dices a uno lo que tú estás, ¿eh? Y me dejas enredado aquí con toda la pared que era esta. Explícame qué cosa es. Oye, ¿qué se te vieron? ¿Dónde estás, Margot? ¿Margot? ¿Tú sabes que Margot? Margot fue a buscarte porque ella piensa que tú estás enfermo. Sí, pero por mi casa no ha ido. Ven acá, Maraca, eso da mucho dinero. Bueno, chicas, con el dinero que yo me gané ayer me compré un par de zapatos porque bajándole con el visitar, si lo más bajo con una gorda que hay allá atrás, se me rompieron. El negocio, bueno, mira, si el visitar y si fuera a mí o me dieran más negocio, pero en este caso le estoy dando casi el 70% del dueño. ¿Pero quién es el dueño? No sé, yo no lo conozco. Esto es un negocito que me consiguió la roba, ¿eh? Él viene siendo un intermediario que también debe solicitarse para buscarse su querido. Ya, ven acá. ¿Y cuánto tú pagas de impuesto? Ven acá, Tonita. ¿Tú eres policía o eres inspector de transporte? No, yo no. Es que quiero embullar el jovenado para que se meta en el negocio de ese del visitar, ¿sí? Vamos, Maraca, vamos a cambiar este dinero. Mira, el billete aquí completico, no he podido cambiar en ningún lugar. Oye, pichando, que tengo que ir. Te voy a aprovechar y tengo una colita de afuera. Si viene allá, me inventa el cuenquitoso, si es reto, o mire, vende todo su equipo. ¿Cómo que te va, Maraca? ¿Qué suele? ¡Maraca! ¡Maraca! ¿Pero cómo que no se acuerda de dónde lo dejó? No, 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 compañero. Haga memoria. Haga memoria, compañero, porque esos son bienes de la entidad. Y no voy, no voy a perdonar nada. No voy a entender, compañero. Me va a tener que pagar responsabilidad material. Pero, pero ¿cómo que dejo uno por perdido? No, no, no. El día que yo confié en usted, compañero, ese día, yo tenía el espejo empeñado. Pero, ¿y el otro? Compañero, ¿quién tiene el otro? ¿Quién? Se verán errores, compañero. Yo te digo, esta gente lo que me quitan es hasta los deseos de comer. Marisa, no me suba nada. Y tráigame un juguito. Ay, que me lleve y me trae. Hay que meterme y me lleve. Ay, que yo que te trae. Menos mal que viniste. Ahora me está salvando tanto. Menos mal que viniste. Estaba a punto de arrancar el teléfono y ponerlo para allá para la mesa de trabajo de nosotros. Eso no pasa. Ay, que se mueve. Y te embulle que yo ahí vine aquí nada más que hacer pipi. Tengo unos clientes esperando, marijines. Sigue trabajando ahí. Así que tú te das el lujo de venir y tú de aquí a orinar en el baño del taller. Y yo, que no he parado de trabajar y no he cogido ni siquiera ir a orinar. Pero oye, qué cara más dura tú tienes, muchacho. Buenas tardes, único compañero de este recinto. ¿Usted me puede explicar qué hace ese visitaje atravesado en el medio de la puerta? No, no, yo no sé, compañero de la llave. Yo no he salido de aquí el teléfono. Ah, ¿y dónde está el mayorcito de ustedes tres? Porque yo he venido en cuatro ocasiones y no lo he visto aquí. No, pero es que eso da la casualidad que cuando usted viene, él está haciendo gestiones de trabajo y eso. Pero eso es lo que pasa. Qué casualidad. Por esa casualidad usted se va a quedar trabajando solo aquí. Porque mire, Maraca con cuatro ausencias, que espere la medida disciplinaria que le va a poner. Y la otra pidió la baja. ¿Cómo que pidió la baja? ¿Quién pidió la baja aquí? ¿Bardó pidió la baja? ¿Cómo que pidió la baja? Ah, porque tú no sabes nada. Tú eres el último que te enteras de todo aquí. Ella pidió la baja. Dijo que iba a cuidar a no sé quién que está enfermo y que no tenía quien lo cuidara. Y sacó una patente para cuidar al viejito. Eso es porque ella piensa que Maraca está enfermo y yo la voy a pasar el viaje al bici. Enfermo debe estar él para estar en esas condiciones aquí en su centro laboral. ¿Qué usted se ha escondido ahí en el baño, mayor? No, Maraca, yo solo senté en esa visitancia esperando por ti y tú aquí ando tremendo buena con esta gente. Fíjate lo que te voy a decir. Si me pongo fula no te pago la carrera. Ah, porque tú eres el chofer del bici tax. No, yo soy el nieto mío que me dio. El nieto tuyo. Enséñame la patente, papá. Ay, ay, ay. La patente, los papeles. Ay, no, yo no tengo, se me ha perdido, no sé. Se le perdió, se le perdió la patente. Llama que el dinero es ese papel. Maraca, Maraca, yo no puedo pensar que tú me hayas traído a mí por toda La Habana dando vueltas en un visitarse ilegal, Maraca. Maraca, yo soy una mujer decente. Ejercicio de actividades para la que no está autorizado y o metedera de mentira a los superiores. Mayor. ¿Cómo lo va a firmar eso? No lo va a firmar. Ni falta que hace. Se me incorpora ahí en su puerto laboral, se cambia de ropa y espera la sanción por el... ¿Y el visitar si queda en calidad de depósito? Mire, compañero, la mentira yo se lo puedo explicar. Me lo explican en el salón de reuniones, Chicho. Primero, coge el visitar si que usted tiene que manejar hay que llevar la tonita a su destino. Por supuesto. Claro, porque el cliente no tiene, es la culpa de las atrocidades que ustedes cometen aquí. Claro, claro. Después pasamos por la policía, depositamos el vehículo ese allí hasta que aparezca el dueño, que sabe Dios de dónde te sacó eso. Vamos. Vamos. Policía. Y te voy a que yo estoy apuradito, mi hermano, ¿eh? Y te manejas rápido. Ay, Dios mío. Yo no sé qué voy a decir a robar. Muestro me quitaron al visitar. Pero yo lo que me salvo es que el seguro se lo va a olvidar. Pero que crees embarcada yo me da, Dios mío. Maraca, ¿qué usted hace trabajar? Nos vemos para la casa que usted está enfermo y yo tengo que cuidarlo, vamos. Enfermo voy a apoyarme yo con la cantidad que se tengo que arreglar. Se llevaron a Chicho, se llevaron al visitar, sin lo que quedarme aquí ahora. ¿Qué va a hacer de mí ahora? Ya va. Pues bueno, búsqueme un viejito, amistad suya o algo, porque fíjese por su culpa, me he hecho para ir abajo y saco una pata y usted va a cuidar al ciudadano. Así que búsqueme un viejito, que aparezca un viejito. ¡Muy, ay, ya loca! ¡No, que aparezca! ¡Entreguese el patente y cuéntate a mí! ¡Búsqueme un viejo! Porque por tu culpa yo... ¡Que aparezca un viejo a través de la calle que quiera que lo cuide y que me cambie el sentimiento a pecho y todo. Porque si no... ¡Calla, calla, calla! ¡No te vas a querer que fuera un viejo! ¡Búsqueme un viejo porque yo te mando! Sí, yo soy el propietario del visitaxi. ¿Decomisado? No, no, compañero. Enseguida voy para allá. Enseguida salgo para allá, ¿eh? No toquen nada. Marixa, que me saquen el carro urgentemente, pero rápido, compañera, que voy para la policía. ¿Que qué pasó? Ay, Marixa, deja que yo te cuente.